Gracias por mantener la sintonía como les avanzamos antes de la pausa. El candidato presidencial del partido revolucionario dominicano Hipólito Mejía recibió el apoyo público de la familia del fenecido expresidente don Antonio Guzmán en un acto celebrado en la residencia de doña René Clan Viuda de Guzmán. Y como nos cuenta Jenny Acevedo Mejía, se comprometió a dar solución a los problemas del país con firmeza y valentía. Veamos. El próximo presidente lo presenta. Así fue presentado Mejía de la mano de doña René, quien junto a su hija Sonia Guzmán, indicó que este representa el cambio sin corrupción, manifestando a su vez estar confiada de que hará un gobierno honesto, preocupado por la agricultura, la juventud y el cese a la violencia y delincuencia. Sabemos que va a ser un gobierno honesto, un gobierno que se va a preocupar realmente por la necesidad de este país, la agricultura, la economía, la juventud. En nombre de nuestra familia, para dar un respaldo al presidente Mejía, porque creemos que él representa ese cambio. En ese orden, Hipólito Mejía catalogó el apoyo de Valioso, pues surge en momentos donde se ha perdido el respeto a la dignidad de la familia y al manejo pulcro de la cosa pública. Yo agradezco de todo corazón este apoyo. Siempre nos lo ha dado, pero ahora vale más. En un momento que sobre el cielo de Quisqueya se cierren los varones, sí. Y donde se le ha perdido el respeto a la dignidad de la familia y se le ha perdido el respeto al manejo pulcro de la cosa pública. El candidato presidencial del PRD expresó que un gobierno encabezado por su persona representa la alternativa de paria al desroche y despilfarro con que se ha manejado el PLD. Y estamos convencidos, convencidos, que a pesar del desroche, del despilfarro, del robo, de todo lo que ha habido, estamos tan campantes como Johnny Walker. Hipólito Mejía se comprometió a continuar el ideal del extinto presidente Antonio Guzmán, de firme convicción por la democracia y la libertad, y de un cambio sin violencia. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Ranzuamos al sur. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, clamó por el apoyo mayoritario de los residentes de la comunidad de Boechío, en San Juan de la Maguana, para convertirse en el próximo presidente de la República a partir del domingo. Gilberto Mateo, nuestro corresponsal, nos tiene los detalles de un recorrido que hizo Medina por la región sur del país. Como un profeta en su tierra, fue recibido Danilo Medina en su natal municipio de Boechío. Danilo Medina afirmó que sus compueblanos tienen que aportar los votos para que él gane las elecciones con más del 70% en Boechío. Quiero pedirles que vayan a los campos, que salgan a las calles, y busquen los votos debajo de las piedras, y me conviertan en presidente de la República. Expresó que trabajará para cambiar la forma de vida de los dominicanos, incluyendo diversos proyectos desde la primera magistratura. Me he comprometido en la creación de 400 mil puestos de trabajo nuevos, para que los hombres en edad productiva puedan trabajar en la República Dominicana. Yo quiero que haya un anciano pobre en este país que no tenga una pensión y que no tenga seguro de salud. Importantes dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano fueron juramentados por Danilo Medina en su estadía por Boechío. A pesar de una fuerte lluvia, los residentes en Boechío y otras comunidades acudieron al acto que encabezó el aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Desde San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Sindicalistas y dirigentes populares rechazaron este martes que autoridades policiales y militares estén realizando persecuciones políticas en contra de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, tal y como lo denunciara el candidato de esa organización, Hipólito Mejía. Asimismo, dijeron que apoya la propuesta emitida por el Episcopado Dominicano a través de una carta pastoral, la que se le pide a los candidatos presidenciales respetar los resultados de los próximos comicios generales. En que la policía perseguía, hacía arredadas, quitaba cédulas, esos tiempos quedaron muy atrás, quedaron en el pasado y hace mucho que en este país no se manifiesta eso. No puede hacerlo, ya lo ha dicho. Él expresó esas palabras al llamar a los trabajadores dominicanos a votar este domingo por el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, de quien dijo creará más de 400 nuevos empleos. Cientos de personas abarrotan la Junta Electoral del Distrito Nacional en procura del duplicado de la cédula de identidad para sufragar en las elecciones presidenciales y se quejan de la lentitud del proceso. Nuestra compañera Xiomara Brito nos tiene los detalles en esta historia. Cientos de personas han acudido a este tribunal a buscar un duplicado de su cédula que les permita votar en los comicios presidenciales del domingo y se quejan de la lentitud del proceso. Tú puedes ver el desorden, que vienen gente y los policiales entran ellos mismos, entonces no es justo eso, no vale la pena. Entonces, ¿cómo está trabajando el gobierno? Está trabajando para atrás. Mira ahí qué sombra hay, mira qué sombra hay, miren para ahí la sombra que hay, que deberían de organizar uno humanitariamente. Ah, no se caigan uno para el sol, para que uno se desespera y se vaya, no nos vamos a ir como quiera. Mientras que otras personas denunciaron el supuesto cobro de dinero para la obtención del documento. Si uno paga 200, lo dejan pasar a sacar la cédula y los que están haciendo fila, si no pagan no lo dejan entrar. Es con cuarto que se entra a sacar la cédula, porque ahí que no tiene nada, no paga, no va a sacar nada. Bueno, así anda el rumbo en la fila, así anda el rumbo en la fila, es que el que da 500 pesos entra por allí. Personas que llegan desde tempranas horas del día a la Junta Electoral del Distrito, califican abusivos que tengan que perder muchas horas de su tiempo para conseguir el duplicado de su cédula. Yo tengo aquí desde las 7 de la mañana y hay gente que llegan ahora y ya sacan con su cédula. Desde las 7 tenemos aquí y ya hay gente que entran ahora, llegan y se van. El plazo para la obtención gratuita del duplicado de cédula de identidad y electoral vence este viernes, según una resolución de la Junta Central Electoral. Xiomara Brito, Noticias Telemicro.